1, 2, 1, 2, 3, 4 El viento sube tu cabello Me matan esos ojos Bellos Uh, 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 uh Me gusta tu olor Que tú quieras el color Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita A veces la ves rosita Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal a mí Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte ¿Cuál he sido? Es que me gusta todo de ti 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 Micro, dosis, rola, oxi Besando, se le veo glossy Ya yo le disto la posi Shampoo de coco, llame su valet Me vuelve loco desde el cargo hasta los pedales Digo quiero despertar, hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar, algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mala, me aceleras todos mis latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Todo de ti, todo de ti Es que me gusta todo de ti Todo de ti, todo de ti Es que me gusta todo de ti Lo quiero despertar, hacerlo después de fumar No tengo na' que buscar Tú comunas con el mar, esa fenomenal Te pones con el mar Te pones con lactica ¡Easy! El viento sube tu cabello Uh, 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 uh Me matan esos ojos bellos Uh, 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 uh Me gusta tu olor, que tu piel el color Y cómo me hace sentir Me gusta tu boquita, ese labio rosita Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal, amé Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Micro, dosis, rola, oxi Besando su olevioclossi Ya, yo le di to' la posi Shampoo de coco, llame su valet Me vuelve loco desde el carro hasta los pedales Contigo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal, amé Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Por ti, por ti, por ti Es que me gusta todo de ti Por ti, por ti, por ti Es que me gusta todo de ti No quiero despertar Hacerlo después de fumar No tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Me pones con el Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar No hay gravedad que me pueda mejor No hay gravedad que me pueda ausp EKG No hay gravedad que me PACI No hay, gravedad que me pueda elevar No hay gravedad que me pueda elevar No hay, gravedad que me pas No hay, gravedad que meленas No hay, niñan con una goma El viento sube tu cabello Uh, 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 uh Me matan esos ojos bellos Uh, 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 uh Me gusta tu olor, que tú quieras el color Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita, a veces la veo rosita Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal, amé Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Esta avenida no va pa'l mall Ella sabe que le llego a tono a un cole La rapper me gusta ponerle en Ford El yoga es large, la camisa es small Cómo la dieta teto Por ti me controlo y me quedo quieto Aunque quiero comerte todo eso completo De ese culo me volvió un teco Micro, dosi, rola, oxi Besando solevioclossi Ya yo le disto la posi Shampoo de coco Llame su valet Me vuelve loco desde el cargo Hasta los pedales Contigo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mala Me aceleras todos mis latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Todo de ti, todo de ti Es que me gusta todo de ti Todo de ti, todo de ti Es que me gusta todo de ti No quiero despertar Hacerlo después de fumar No tengo na' que buscar Algo fuera de aquí No me vas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pones No me voy a dejar 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 En esos ojos bellos Uh, 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 uh Me gusta tu olor Que tú quieres el color Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita A veces la veo rosita Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mala, me Aceleras todos mis latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo Junta avenida, no va pa'l mole Ella sabe que le llego a todo un cole La rasta y me gusta ponerle en Ford El yoga es large, la camisa es small Como la dieta quieto Por ti me controlo y me quedo quieto Aunque quiero comerte todo eso completo De ese culo me volvió un teco Micro, dosis, drola, oxi Besando solo veo crossy Ya yo le di to' la posi Shampoo de coco, ya me sugalé Me vuelve loco desde el caco hasta los pedales Digo quiero despertar, hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar, algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal, amé Aceleras todos mis latidos Es que me gusta todo de ti De tu a tu por, de cuál he sido Es que me gusta todo de ti Por ti, por ti, por ti Es que me gusta todo de ti Por ti, por ti Es que me gusta todo de ti No quiero despertar, hacerlo después de fumar Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Esos ojos bellos Uh, 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 uh Me gusta tu olor De tu piel el color Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita Esa es la velocidad Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal a mí Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tu a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti De tu a venida no va pa'l mole Ella sabe que le llego a que no un cole La rap te me gusta ponerle en full El yoga es large, la camisa es small Como la dieta que está por ti Por ti me controlo y me quedo quieto Aunque quiero comerte todo eso completo De ese culo me volvió un teco Micro, dosis, rola, oxi De esa no se le veo close y ya yo le di to' la posi Shampoo de coco Llame su valet Me vuelve loco desde el carro Hasta los pedales Yo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal a mí Me aceleraste mis latidos ¿En qué me gusta todo de ti? De tu a tu parte, ¿cuál he sido? ¿En qué me gusta todo de ti? Todo de ti, todo de ti ¿En qué me gusta todo de ti? Todo de ti, todo de ti Yo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Me vuelve loco con el Ay, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad ¿Qué me pones? Me vuelve loco con el mar Me vuelve loco con el mar Me vuelve loco con el mar Algo fuera de aquí Y de tu Necesito El viento sube tu cabello Uh, 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 uh Me matan esos ojos bellos Uh, 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 uh Me gusta el color, que tú quieres el color Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita, ese labio rosita Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal, amé Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál decido? Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti De tú a venida, no va pa'l mall Ella sabe que le llego a tono a un cole La rap me gusta ponerle en Ford El yoga es large, la camisa es small Como la dieta que esto Por ti me controlo y me quedo quieto Aunque quiero comerte todo eso completo De ese culo me volvió un teco Micro, dosis, rola, onzi Besándose o le veo glossy Ya yo le disto la posi Shampoo de coco Llame su galet Me vuelve loco desde el carro Hasta los pedales Contigo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mala Me aceleras todos mis latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Todo de ti, todo de ti Es que me gusta todo de ti Todo de ti, todo de ti Es que me gusta todo de ti No quiero despertar Hacerlo después de fumar No tengo na' que buscar Algo fuera de aquí No tenemos con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad Te va con el mar No tenemos 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 con el mar 1, 2, 1, 2, 3, 4 El viento sube tu cabello Uh, 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 uh Me matan esos ojos bellos Uh, 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 uh Me gusta tu olor, de tu piel el color Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita, a veces la bien rosita Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mala, mami Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Micro, dosis, rola, onzi Besándose o le veo glossy Ya yo le di to' la posi Shampoo de coco, ya me sugalé Me vuelve loco desde el cargo hasta los pedales Digo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mala, mami Me pones mala, mami Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Todo de ti, todo de ti Es que me gusta todo de ti Por ti, por ti, por ti Es que me gusta todo de ti Yo quiero despertar Hacerlo después de fumar No tengo en otro bus En otro En otro Menos con él Ese fenomenal En el mundo Te me ocurre En otro En otro En otro En otro 1, 2, 1, 2, 3, 4 El viento sube tu cabello Uh, 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 uh Me matan esos ojos bellos Uh, 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 uh Me gusta el color, que tu piel al color Y cómo me hace sentir Me gusta tu boquita, ese es la velocita Y cómo me besas Contigo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal, amé Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tu a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Cómo la dieta quieto Por ti me controlo y me quedo quieto Aunque quiero comerte todo eso completo De ese culo me volvió un teco Hey, micro, doji, rola, oxi Dejezándose olevioclossi Ya yo le di to' la posi Shampoo de coco Llame su valet Me vuelve loco desde el cargo Hasta los pedales Contigo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal, amé Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tu a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Por ti, por ti, por ti Es que me gusta todo de ti Por ti, por ti, por ti Es que me gusta todo de ti No quiero despertar Hacerlo después de fumar No tengo na' tabú No muNo No muNo Es que mi Patria V blue No muNo No muNo Oh Oh But Home Vale 1, 2, 1, 2, 3, 4 Esos ojos bellos Uh, 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 uh Me gusta tu olor, de tu piel el color Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita, ese labial rosita Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mala, mami Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Micro, dosis, rola, onzi Besándose olevioclossi, ya yo le disto la posi Shampoo de coco, llame su valet Me vuelve loco desde el carro hasta los pedales Digo quiero despertar, hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar, algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mala, me aceleras todos mis latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Todo de ti, todo de ti Es que me gusta todo de ti Todo de ti, todo de ti Es que me gusta todo de ti No quiero despertar, hacerlo después de fumar No tengo na' que buscar No tengo na' que buscar No tengo na' que buscar Me no esconder Ay Se ve fenomenal No hay gravedad No tengo na' que buscar No tengo na' que buscar No hay gravedad 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 El viento sube tu cabello Uh, 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 uh Me matan esos ojos bellos Uh, 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 uh Me gusta tu olor, que tú quieras el color Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita, ese la ve rosita Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal, amé Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu par, descuadecido Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Todo eso completo De ese culo me volvió un teco Micro, dosi, rola, oxi Besando solevioclossi Ya yo le disto la posi Shampoo de coco Llame su valet Me vuelve loco desde el caco Hasta los pedales Contigo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal, amé Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu par De cuál he sido Es que me gusta todo de ti Por ti Todo de ti Es que me gusta todo de ti Por ti Todo de ti Es que me gusta todo de ti Yo lento que quiero despertar Hacerlo después de fumar No tengo un ató Algo восem Algo ot испыт 1, 2, 1, 2, 3, 4 Let's go Me matan esos ojos bellos Me gusta tu olor, de tu piel el color Y es como me haces sentir Me gusta tu boquita, a veces la ve rosita Y como me besas a mí Contigo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal a mí Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tu a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti 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 Como la dieta teto Por ti me controlo y me quedo quieto Aunque quiero comerte todo eso completo De ese culo me volvió un teco Hey Micro Doshi Drola Orsi Pensando solo y veo closey Ya yo le disto la posy Shampoo de coco Ya me sugalé Me vuelve loco desde el carro hasta los pedales Contigo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mala Aceleras todos mis latidos Es que me gusta todo de ti De tu a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Todo de ti, todo de ti Es que me gusta todo de ti Todo de ti, todo de ti Es que me gusta todo de ti No quiero despertar Hacerlo después de fumar No tengo na' que buscar Algo fuera de aquí No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no 1, 2, 1, 2, 3, 4, 4,5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 11, 12,12,12,12,12,12,12,時,12,12,12,12,12,12,12,12,12,12,12,12,12,12,13,12,12,12 El viento sube tu cabello Uh, 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 uh Me matan esos ojos bellos Uh, 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 uh Me gusta tu olor, de tu piel el color Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita, a veces la velocita Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal, amé Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Por ti me controlo y me quedo quieto Aunque quiero comerte, tú eso completo De ese culo me volvió un teco Hey Micro Dossi Rola Oxi Besándose olevioclossi Ya yo le di to' la posi Shampoo de coco Llame su valet Me vuelve loco desde el cargo hasta los pedales Digo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se es fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal a mí Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Todo de ti Todo de ti Es que me gusta todo de ti Todo de ti Todo de ti Es que me gusta todo de ti No quiero despertar Hacerlo después de fumar No tengo na' que buscar No quiero음 Oscar Allí No quiero No quiero Es que me gusta todo de ti Sieg Lo que yo creo 1, 2, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Esos ojos bellos Uh, 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 uh Me gusta tu olor, que tu piel al color Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita, ese la ve rosita Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar, hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar, algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar, me pones mala Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Tú está venida, no va pa'l mole Ella sabe que le llego a tono un cole La rap me gusta ponerle en fol El yoga es lash, la camisa es more Cómo la dieta quieta, por si me controlo y me quedo quieta Aunque quiero comerte todo eso completo De ese culo me volvió un teco Hey Micro, dosis, rola, oxi Regresando solevioclossi Ya yo le disto la posi Shampoo de coco, llame su valet Me vuelve loco desde el caco hasta los pedales Digo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mala Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Por ti, todo de ti Es que me gusta todo de ti Por ti, todo de ti Es que me gusta todo de ti No quiero despertar Hacerlo después de fumar No tengo na' que buscar 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 1, 2, 1, 2, 3, 4 Let's go Están esos ojos bellos Uh, 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 uh Me gusta tu olor, de tu piel el color Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita, a veces la ve rosita Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar, hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar, algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal, amé Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Esta avenida no va pa'l mole Ya sabe que le llego a tono un cole La rata me gusta ponerle en fol El yoga es large, la camisa es mole Como la dieta quieta Por ti me controlo y me quedo quieta Y aunque quiero comerte todo eso completo De ese culo me volvió un teco Hey Micro, dosi, drola, oxi Regresando se le veo glossy Ya yo le disto la posi Shampoo de coco Ya me sujale Me vuelve loco desde el carro hasta los pedales Contigo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar, algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se es fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal a mí Aceleras todos mis latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Todo de ti Todo de ti Es que me gusta todo de ti Todo de ti Todo de ti Es que me gusta todo de ti No quiero despertar Hacerlo después de fumar Tengo un auto Oh, oh Unas con el Hey Se es fenomenal No hay gravedad No hay gravedad No hay gravedad No hay gravedad Easy No hay gravedad 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 El viento sube tu cabello Uh, 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 uh Me matan esos ojos bellos Uh, 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 uh Me gusta tu olor Que tu piel al calor Y cómo me hace sentir Me gusta tu boquita Es el labial rosita Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal, amé Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tu a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Como la dieta quieto Por ti me controlo y me quedo quieto Aunque quiero comerte Todo eso completo De ese culo me volvió un teco Ey, micro, dosis, rola, oxi Pensándose olevioclossi Ya yo le di to' la posi Shampoo de coco Ya me subalé Me vuelve loco desde el carro Hasta los pedales Contigo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal a mí Aceleras todos mis latidos Es que me gusta todo de ti De tu a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Por ti, por ti Es que me gusta todo de ti Por ti, por ti Es que me gusta todo de ti No quiero despertar Hacerlo después de fumar No tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad Con el mar No tengo na' que buscar 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 Algo fuera de aquí Algo fuera de aquí Algo fuera de aquí Uno, dos, uno, dos, tres El viento sube tu cabello Uh, 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 uh Me matan esos ojos bellos Uh, 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 uh Me gusta el color, que tú quieras el color Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita, ese labio rosita Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal, mami Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál decido? Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti De tú a venida, no va pa'l mole Ya sabe que le llego a tono un cole La rap te me gusta ponerle en Ford El yoga es large, la camisa es mole Cómo la dieta que esto Por ti me controlo y me quedo quieto Aunque quiero comerte todo eso completo De ese culo me volvió un teco Micro, dosis, rola, oxi Besando solevioclossi Ya yo le disto la posi Shampoo de coco Llame su valet Me vuelve loco desde el caco hasta los pedales Contigo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal a mí Aceleras todos mis latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál decido? Es que me gusta todo de ti Por ti, por ti Es que me gusta todo de ti Por ti, por ti Es que me gusta todo de ti No quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar No hay gravedad 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 El viento sube tu cabello Uh, 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 uh Me matan esos ojos bellos Uh, 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 uh Me gusta tu olor Que tú quieres el color Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita A veces la ve rosita Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte ¿Cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Esta avenida no va pa'l mole Ella sabe que le llego a tono a un cole La rato y me gusta ponerle en fol El yoga es large, la camisa es mole Como la dieta que esto Por ti me controlo y me quedo quieto Aunque quiero comerte todo eso completo De ese culo me volvió un teco Micro, dosis, rola, oxi Pensando solo y veo el closet Ya yo le di to' la posi Shampoo de coco Ya me sugalé Me vuelve loco desde el carro Hasta los pedales Contigo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal a mí Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte ¿Cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Todo de ti Todo de ti Es que me gusta todo de ti Todo de ti Es que me gusta todo de ti No quiero despertar, hacerlo después de fútbol No tengo nada que buscar No, 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 no No, 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 no 1, 2, 1, 2, 3, 4 El viento sube a tu cabello Me matan esos ojos bellos Me gusta tu olor, de tu piel el color Y cómo me hace sentir Me gusta tu boquita, ese labial rosita Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mala, mami Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Micro, dosis, rola, oxi Besándose olevioclossi, ya yo le disto la posi Shampoo de coco, llame su valet Me vuelve loco desde el carro hasta los pedales Digo quiero despertar, hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar, algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mala, me aceleras todos mis latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Todo de ti, todo de ti Es que me gusta todo de ti Todo de ti, todo de ti Es que me gusta todo de ti Lo quiero despertar, hacerlo después de fumar No tengothms to bu aside Uuuuu Uh uuuu Tú sowlik Y que se ve fenomenal No hay gravedad 可是적 en un mundo En un mundo I wanna gonne ¡Suscríbete al canal!